El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4, elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. iPower. No, estuvimos bien. Jugamos un buen primer tiempo. Arrancamos bien el segundo y después perdimos protagonismo. Dimos la pelota y bueno, defender siempre es más difícil que atacar. Y cada vez que nosotros obtenemos la pelota y jugamos como sabemos jugar, la estimamos a cualquier equipo. Hoy tuvimos poco la pelota y bueno, defender, ir un metro para atrás, un metro para atrás, cuesta. Siempre, nosotros somos el TALA. Nos lo inculcaron de muy chiquitos. La única forma es seguir logrando, seguir logrando y confiando. Y estoy seguro que vamos a salir adelante.